Cronifonías, una historia bien contada. En el tema que comparto hoy contigo, este capítulo se llama Renovadas más allá de la historia. Diga mi hermana, tú me quieres negra, tú me quieres blanca, tú me quieres alta, tú que hubiste todas las copas a mano de frutos y mieles los labios morados, tú que en el banquete cubierto de pámpanos viviste las carnes festejando abajo, tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago, tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros, me pretendes blanca, Dios te lo perdone, me pretendes casta, Dios te lo perdone, me pretendes alba, huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tequidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba, cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta. Corría el año 1918 cuando este poema de la argentina Alfonsina Storni fue publicado y que hoy escuchamos en voz del artista y psicóloga Margarita Rosa Tirado Mejía, hace más de un siglo fue escuchado por primera vez y pareciera ser la narración de una realidad tan actual. Ser mujer y conducirlos en esta radiografía sonora del sentir femenino implica tomar parte y confesarles que mientras charlaba con mujeres maravillosas invitadas a acompañarnos hoy, hubo momentos en los que tuve la sensación que ellas hablaban de mí y muy seguramente mientras escuchas también vas a identificarte o a pensar en una mujer que conoces. Entremos en materia y para esto les presento a Sandra Castañeda, una quindiana directora de la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, y esto es lo que a ella le transmite el título de este episodio. A pesar de que las condiciones de las mujeres a través de la historia siguen siendo adversas y las situaciones que tienen que vivir las mujeres siguen siendo difíciles, las mujeres nos renovamos, las mujeres nos reinventamos, las mujeres resistimos y mantenemos una continua evolución, a pesar de que la historia para nosotras sea estática y el sistema sea estático y no nos dé las suficientes oportunidades o que nos dé mejores condiciones de vida. Cronifonías Hay mil formas de abordar el tema de mujer porque somos un infinito universo de posibilidades. Podríamos hacer eco de las cifras de maltrato, de las históricas luchas feministas, podríamos incluso desarrollar toda una tesis sobre el rol de la mujer en la sociedad actual, temas que son relevantes y que necesitan ser contados. Pero antes de eso, hablemos del sentir de la mujer y de lo que culturalmente somos. Ella es Oriana del Mar Rivera, una mujer que ha trabajado en interiorizar eso que llamamos energía femenina. En la vida hay veces ganamos y las cosas se abren súper bonito y el camino profesional está re bien y estudié y todo, pero también hay veces las cosas no son tan fáciles y toca esforzarse más, toca hacer que suceda. Para mí el empoderamiento femenino está más en eso. El empoderamiento femenino yo no lo veo como la más ruda o la que tiene más dinero o qué. Ese es un resultado de, sí, pero el empoderamiento femenino tiene que ver con esa capacidad de hacer que las cosas sucedan y en especial de hacer que las cosas que uno ama sucedan, sí, porque una trabaja y logró sacar adelante la familia, le dio estudio al sobrino, a la sobrina, a los hijos y uno hizo un montón de cosas, pero que tantas cosas personales uno logra llevar a cabo, logras hacer que sucedan. Y esos son los sueños que uno deja ya con candado porque en el orden de prioridades se nos va la vida solucionando cosas urgentes y no importantes. Sí, uno debería decirle, no, lo importante es que seas feliz, ¿no? Y no como una frase de cajón, sino como de verdad eduquemos a nuestras niñas para ser felices. Ser felices. Una afirmación que pareciera ser de lo más normal, pero que tiene tanto trasfondo que hasta existen intenciones de convertirla en una política pública. Porque la felicidad se puede medir a través del bienestar, que es ese conjunto de factores que te dan la sensación de seguridad, de comodidad, de oportunidad y de equidad. Tratar de emparejar un poco la cancha para las mujeres, porque es que se habla de igualdad, de que nosotras en teoría podemos hacer todo lo de los hombres, pero para nosotras la cancha está dispareja. Entonces nosotras jugamos cuesta arriba. Siempre llevar la pelota hasta allá siempre nos cuesta más, porque tenemos menos oportunidades, porque para las mujeres cada cosa cuesta más y se va generando un círculo vicioso. Como no tenemos educación sexual integral, entonces las jóvenes muy fácilmente llegan a embarazos adolescentes. Como no hay oportunidades, muchas oportunidades de estudio, oportunidades laborales, las mujeres también encuentran en un matrimonio temprano o en una maternidad temprana un proyecto de vida, porque no nos han mostrado más, no nos muestran esas otras posibilidades, no hay otros caminos. Entonces escobo el que conozco, el que hizo mi mamá, el que hizo mi abuela, que es el de la maternidad. Todavía nos encontramos normal un hombre mayor, un hombre viejo, con una niña jovencita. Eso lo naturalizamos y lo encontramos normal. Incluso nos parece que es una solución como sociedad. Lo validamos, bueno, por lo menos resolvió el problema del hambre. Y eso tiene que ver con la falta de políticas públicas, con la falta de oportunidades, acceso a la educación, empleo de calidad. El empleo en este departamento para las mujeres tiene un nivel de precariedad impresionante. Las mujeres pueden ingresar a la educación y el ingreso, la matrícula de las mujeres es más alta que la de los hombres. Y eso da la sensación de igualdad. Nos da la falsa ilusión de que hay igualdad porque cuando comparas el acceso, la matrícula entre mujeres y hombres es más alta la de las matrículas. Cuando vas y miras las notas, el nivel de rendimiento académico es más alto el de las mujeres que el de los hombres. Y eso te vuelve a dar una idea falsa de igualdad. Pero cuando miras la posibilidad de mantenerse dentro del sistema educativo, ahí es inferior. Las mujeres se retiran por muchas más razones. Primero, si en el hogar escasean los recursos, muy probablemente se prioriza la educación de los hombres que la de las mujeres. Porque en nuestra cultura, en nuestro pensamiento, ese hombre debe tener educación para que produzca mayores ingresos porque él va a ser el proveedor principal de su hogar, del hogar que él conforma. La mujer será siempre subsidiar en el hogar que ella conforme. Entonces, siempre priorizarán la educación de los varones. Segundo, porque ante los embarazos no deseados o no planificados, siempre la que tiene que hacerse cargo es la mujer y la que paga las consecuencias de eso es la mujer mientras que los varones siguen viviendo su vida más o menos igual. Y porque ante algunas contingencias como nosotras estamos ligadas éticamente, nuestra ética de mujeres está ligada al cuidado ante cualquier contingencia en el hogar de una persona enferma o cualquier dificultad que se presenta dentro de su hogar, quien debe asumir esa responsabilidad del cuidado de sus mayores, le hace padres, abuelos, tíos, del cuidado de sus iguales como hermanos o de cuidados de niños, siempre serán las mujeres las que tienen que asumir esa responsabilidad. Si el hogar no tiene como financiar ayuda externa al hogar, serán las mujeres las que tienen que renunciar a lo que hacen para quedarse en el hogar. Cronifonías, el podcast. No es un secreto que hacemos parte de una cultura patriarcal que le da privilegio a los hombres y por eso es que en la calle nos sentimos inseguras, porque heredamos de nuestras abuelas ese imaginario de que la calle es para ellos. Pero eso será tela por cortar en otro episodio. Lo traigo a colación porque en el ambiente hay una sensación de transformación, de reconocimiento de la importancia que como género tenemos. Finalmente somos nosotras las encargadas de la preservación de la especie, de valentía de las mujeres que a través del amor se han dedicado a criar una nueva generación con 100. Te presento a Lucelena Ramírez Saavedra, psicóloga transpersonal, acompañante de mujeres y hombres en su camino de encuentro hacia su propia paz. Para mí la innovación de lo femenino en este momento está en el ser capaces de respirarnos como iguales, en el reconocer que no venimos de ninguna costilla, sino que somos parte del mismo cuerpo. En el reconocer que es con los hombres que hacemos nuestro camino y creamos vida. Que los cuerpos son el estuche en el que vinimos a vivir la experiencia, pero que estos cuerpos que nacieron hombres o mujeres son capaces de inventarse mutuamente cada día, que ya no tenemos que pelear con ellos, sino más bien mirarnos a través de sus ojos y mirarnos a través de nuestros propios ojos e inventarnos nuevas formas de ser, de estar, de acompañarnos en el día a día. Antes de continuar quiero agradecerte por tu escucha activa e invitarte a calificar en esta plataforma el contenido que estás escuchando. Retomo el tema con un fragmento de la charla que sostuve con Oriana del Mar que me impactó porque me demostraba cómo con pequeñas cosas cada una de nosotras renueva su realidad. Te describo la situación. Nos citamos en una casa que hace las veces de teatro y de ensayadero en el barrio Granada de Armenia. Ella esperaba a sus estudiantes del laboratorio femenino de la risa y yo asistía a nuestro encuentro acompañada de mi hijo de seis años porque hago parte de esa generación de mujeres que somos mamás, que trabajamos, que estudiamos y que hacemos mil cosas más. Mientras ella hablaba en plena coherencia de lo que pensaba con lo que físicamente proyecta, por momentos yo desviaba mi mirada para asegurarme que al fondo del salón mi hijo estuviera bien mientras jugaba con los muñequitos que le empaqué para que se mantuviera entretenido mientras lograba hacer la entrevista. Y fue en uno de esos momentos en los que Oriana, con una sabiduría que no es propia de su edad, hacía referencia a la transformación que las abuelas, las mamás y ahora nosotras estamos logrando. Yo pongo este ejemplo con la menstruación. A mi abuela nadie le dijo que le iba a llegar la menstruación. Le tocó sola todo. Mi abuela coge a mi mamá con mucho tabú y le dice vea, usted está próxima a sus días, si le llega a bajar sangre, eso es normal. Y se pone esto, con miedo y todo, pero se lo digo. Y mi mamá viene ya luego conmigo y me hace toda una preparación de por qué es la menstruación, por qué llega, por qué son los cambios. Me explica no solo, me dice tenga esto, sino me explica cómo se utiliza una toalla higiénica. Y luego yo tengo mis hijas y puedo decir, mi hija conoce que es el órgano sexual femenino, sabe que hay alternativas para la gestión menstrual, sabe cómo es que se activan las hormonas que generan que se haga todo el proceso de ovulación, ¿sí me entiendes? Creería uno que no se ha hecho nada y se ha hecho un gran cambio. Y así sucede con todas nuestras historias, ¿sí? Esa mamá que dijo, mija, estudia que eso es lo único que le va a servir. Eso que hizo esa abuelita es lo que permite que hoy haya mujeres independientes. Ellas no estudiaron, puede que vivieron toda la vida con su marido, pero eso es lo que ha hecho que ahorita haya mujeres que estudian, que ahorita haya mujeres que también deciden tener un hogar, deciden tener familia, ¿no? Entonces cuando reconocemos ese linaje y cuando reconocemos esa historia, nos permitimos estar hoy aquí paradas y transformarla. Y se seguirá transformando. Y tal vez digan, ah, pues a mi abuelita le pegaron, a mi mamá le pegaron y a mí me pegan. Pues, ¿qué quiere decir? Que es a usted la que le toca empezar a transformar esa historia. Pero eso que ha pasado es lo que nos permite hoy resignificarnos. Hablemos de la renovación de la mujer desde otra perspectiva. En este punto vamos a hacer memoria y a reconocer la capacidad que tiene el género femenino de superar crisis, pues en nuestro inconsciente colectivo está presente la recursividad. Para un momento. Y busca en tus recuerdos esa vez que viste a tu mamá, a tu esposa, a tu vecina, a tu amiga, transformar una cantidad de elementos en algo útil o necesario. Quédate en ese recuerdo y piensa en la condición de urgencia que sacaron avante. Para la muestra o un botón. Y por eso no nos vamos a ir lejos de la historia de nuestra colonización y conformación como departamento del Quindío. Como sociedad, de toda la contribución, de la enorme contribución que las mujeres hemos hecho a la conformación de este departamento y al desarrollo. Nosotros no podemos olvidar el origen. Nuestro departamento se hizo a partir de una colonización, no solo antioqueña, colonización boyacense, caucana. En todas las corrientes migratorias con las que se conformó el Quindío, en todas, llegaron mujeres, hombres solos no llegaron. ¿Cómo se dio la conformación del paisaje cultural cafetero? Se hizo con mujeres. Si no, no hubiera sido posible. ¿Cómo hubiera sido posible sin mujeres? Y encontramos que el rol de las mujeres en esos procesos colonizadores fueron importantísimos. Importantísimos, digamos, que el soporte de todos los grupos que llegaron, el soporte logístico, lo hacían las mujeres. Y mira, cuando se dio la crisis cafetera, el Quindío se sumió en una depresión económica y social de enormes magnitudes. Nuestros números, las cifras eran iguales a los del Chocó. Nuestras cifras de desempleo eran iguales a los del Chocó. ¿Y por qué no caímos en los niveles de pobreza por las mujeres? Porque las mujeres del Quindío sacaron la parrilla con el plátano, la parrilla con la arepa. Yo sé hacer mermelada, me pongo a hacer mermelada. Yo sé hacer, no sé, con todo, con el café. Empezaron a hacer todos los productos, la mermelada, el arequipe. O sea, todas las habilidades que las mujeres tenían, esas habilidades que tenían en el espacio privado, lo sacaron hacia afuera y con eso se mantuvo este departamento. Y creo que con el terremoto pasó lo mismo. Sin las mujeres es imposible una recuperación después de un desastre natural. Y eso fue lo que pasó en el terremoto. Si uno mira, yo me puse a hacer este proceso de observación. ¿Qué pasaba? Inmediatamente después del terremoto, recojamos agua, montemos una estufa, montemos una olla, aquí mismo vamos a montar la olla, aquí empezamos a comer. Vaya usted, traiga esto. O sea, en el proceso de organización, las mujeres somos capaces de asimilar los impactos, por fuertes que sean, con mucha rapidez. Y somos capaces, digamos, de entregarnos inmediatamente porque como hemos sido educadas en la ética del cuidado y nosotras tenemos tan internalizado que nosotras estamos para servir por eso en los procesos difíciles. Y mira que te estoy mencionando tres momentos diferentes de la vida, de la quindialidad, el momento de la colonización, el momento del impacto de la crisis cafetera y el terremoto. Y en los tres, las mujeres hemos sido claves, claves para sacar adelante este departamento, para no caer en la pobreza, para no profundizar los efectos de un desastre natural como el impacto que tuvo el terremoto. Tenemos una herencia emocional, tenemos una historia que nos narra como víctimas de la desigualdad, tenemos un presente que escribir y la oportunidad de mejorar. Renovadas Más Allá de la Historia trasciende la mirada romántica de lo que juntas hemos logrado, sin dejar de reconocer la importancia de contar y visibilizar esa otra cara de la moneda que no es tan sutil, amable o tan siquiera aceptable. Pero iniciar este podcast de cronifonías haciendo conciencia de la capacidad de transformación que tenemos siempre será el mejor inicio. Renovadas a pesar de la historia me suena a una invitación para que nos miremos desde un lugar nuevo, que creo que ya se está construyendo desde lo individual y también desde lo colectivo, a que nos miremos como capaces de reconstruir y de co-construir una realidad más amorosa con nosotras mismas, con eso que SOMES, y pongo el SOMES porque también en este Renovadas hemos sido capaces de incluir los diferentes tipos de ser mujer, las diferentes formas, sentires y saberes del ser mujer. Estamos viviendo en el hoy a sentirnos responsables y habitarnos desde un nuevo lugar para construir nuevas historias de equilibrio, de amor, de fuerza compartida. Y ya no solo de luchas o de guerras por quienes más o mejor que el otro, sino por mirar nuestras diferencias como hombres, como mujeres y entre mujeres y entre hombres. Y también esas complementariedades, forjarnos en algo nuevo y en algo que es capaz de renovarse a cada instante. Cronifonías, el podcast. Yo siento que hay una diferencia entre la necesidad de ser escuchadas y la necesidad de recibir un consejo. Y yo creo que muchas veces solamente queremos ser escuchadas, pero sí entrego todo de mí para escucharte de la forma más consciente que lo puedo hacer. Y creo que ese es un paso en ese proceso de sanación. Cada quien vive sus dramas y ningún drama es más importante o menos importante. Son historias. Y la historia es dura a veces y la vida a veces es dura. Pero cuando yo tengo mi lugar y siento que me escuchan, puedo soltarme y entrar en ese estado de confianza para decir, ¡Uf! Esto me pesa. O al contrario, celebro esto. Es para celebrar esas pequeñas, grandes victorias. Llegamos al final de esta cronifonía y me alegra saber que nos quedan tantas perspectivas por abordar en este macrotema de mujer. Entre tanto, recuerda que hay más motivos que excusas para renovar nuestra historia, para revalidarnos entre nosotras, para reconocer a la mujer que hace parte de tu vida y para ayudarla a construir esa sociedad que todos soñamos y necesitamos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Ya estamos construyendo un nuevo episodio para ti. Bienvenidos sean tus comentarios y bienvenido siempre a cada una de estas entregas honoras. Recuerda activar las notificaciones para que te interes cuando esté listo el próximo capítulo. Soy Claudia Brito y en nombre del diario La Crónica del Quindío quiero decirte que nos encantó estar en un momento de tu día. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda gustar o servir. Nos escuchamos pronto. Cronifonías, una historia bien contada.